Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Dijo Jesús a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría Vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla Y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos Para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron Entonces agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos Se parece a un dueño de casa Que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy en este domingo entonces el Señor nos está hablando Y nos estamos centrando principalmente en la sabiduría Décimo séptimo domingo ya del tiempo ordinario Ya desde la primera lectura Nosotros estábamos escuchando con este hermoso libro Del capítulo 3 primera de los reyes a Salomón ¿Qué es lo que pide Salomón? Y Salomón justamente está pidiendo sabiduría Que es lo esencial y lo fundamental para la vida del hombre ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos que buscar y pedir al Señor? Porque aquí justamente dice Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras El Señor después le va a decir Ya que no me has pedido Tú me has pedido solamente sabiduría No me has pedido para ti una larga vida No me has pedido riqueza No me has pedido la vida de tus enemigos Sino que has pedido discernimiento Sabiduría Para gobernar bien a tu pueblo Es decir, discernimiento Capacidad de escucha Capacidad de gobierno Capacidad de Mirar las cosas bien Mirar las cosas que suceden alrededor Nuestro Discernir Saber Conocer Para poder allí actuar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo Y eso es lo que muchas veces nos falta Que nos preocupamos mucho más por nuestros propios intereses Es una sociedad bastante capitalista, bastante egocéntrica Miramos mucho solamente lo que nos conviene a nosotros, a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos Y ahí nos encerramos Muy difícil entonces abrirnos hacia los demás Y si hacemos algo para con los demás ¿Verdad? Entonces Lo hacemos a ñamón Bae guasué triyue A ya esa casa de hoy Alguna vez se cubre o reindas Ahí es gran cosa Podríamos haber hecho mucho más Ciertamente que el Señor Dice aunque sea Si vos le vas un vasito de agua A ese pobre A ese que necesita Ciertamente que tendrá su recompensa En el Reino de los Cielos O imponada y upea Pero atención Eso tiene que ser Con un corazón generoso Un corazón abierto Porque sabemos que vos lo que podías dar es un vasito de agua Pero vos Si me das un vasito de agua Simplemente Pero me podías dar Un barril de otras cosas Entonces Quiere decir que también tenemos que Entender lo que el Señor Nos está diciendo aquí Porque entonces Ese vasito de agua Te está Demostrando simplemente Que eres un Tremendo egoísta Y encerrado en vos mismo ¿Verdad? Que no estás queriendo Compartir O no estás queriendo Dar De la Yeshacuai El discernimiento Salomón lo que pide En el fondo En el fondo es eso Y desde ahí también Este evangelio ¿Verdad? Porque justamente aquí El reino de los cielos De nuevo Es la comparación siempre El Dios Allí va Que viene en medio de nosotros El La Uajina Ape Yande Yara Ko Anaye O Yande Ape Tebe A Dios Queremos Los paraguayos Tenga Un techo Donde reinar Tenga un lugar Donde reinar Bajo Dorados Y humildes Techos Tengan la patria Donde reinar Y esto nos hace entender A nosotros Que este tesoro Escondido ¿Quién es? Y es justamente Esta gracia de Dios Que se manifiesta Se manifiesta En nuestro corazón Se manifiesta En nuestra vida Se manifiesta En esta capacidad De reflexionar De saber De entender Lo que el Señor Nos está pidiendo Entonces El hombre Encuentra Ese tesoro Lo vuelve a esconder Porque se da cuenta Que aquí está Lo máximo A no ser Las loterías Y la gente Lleno de alegría Vende todo lo que posee Imagínense Es capaz De vender Todo lo que posee De arriesgarse Y comprar Ese campo Porque aquí Encontré El tesoro Escondido Escondido Que linda Parábola ¿Verdad? Queridos amigos Que linda parábola Porque Más sencillo Que esto No sé Que lenguaje Podemos encontrar Y es lo que Nosotros Podemos entender La parábola Es tan sencilla Que todos Podemos entender Vende Todo lo que posee Y compra El campo El reino De los cielos Segunda parábola Que nos presenta Con respecto Al reino De los cielos Se parece También a un negociante Que se dedicaba A buscar perlas finas Y al encontrar Una de gran valor Vende Todo lo que tenía También Y compra Esa perla De gran valor Porque vale Mucho más Que los demás Aquí se está Refiriendo Al reino De Dios Queridos hermanos En la medida En que nosotros Entendemos Que Dios Nos llama Cada uno De nosotros ¿Para qué? Y justamente Para los demás Para ayudar A los demás Para hacer crecer El reino de Dios En nuestra comunidad En nuestra sociedad En nuestra familia Y andego La ñamoncacuata ¿Verdad? Del reino de Dios Somos nosotros Quienes vamos a sembrar No esperemos De afuera Porque nadie Va a hacer por nosotros Es la comunidad Dios Suscita Ciertamente En toda organización De toda iglesia De todo Atihuasú Siempre suscita A personas Ahí podemos decir Que son los santos Pero recuerden Miren nomás La vida de los santos Ninguno de los santos Actúo solo Todos los santos Al final de cuentas Les hace trabajar A la comunidad Les hace trabajar A los grupos ¿Verdad? Fíjense nomás Yo lo que más sé Es de San Juan Bosco ¿Verdad? Pero Él va a trabajar Con esos niños Llegó a tener Mil niños De la calle Imagínense Mil niños Mongaruna Todos los días Tenía que darle La enseñanza A la escuela Tenían que dormir Comienza a edificar Poco a poco Amba Esa Ollapó Esa Ollapó Mongarujangua Estaba ese Odebe A los panaderos Dice que a algunos Ya no le querían dar más Porque Odebe Te diman las panes Y entonces Recurría Incluso Hay muchos milagros ¿Verdad? Que cuentan Recurría A María Auxiliadora Y después Se iba junto A un conde Se iba junto A un rey Bueno Esa era la gente De aquel tiempo Tal vez Hoy tenemos que ir Junto a los empresarios Gente que Bueno Que Dios les dio Riqueza Por lo menos Para tener Un bapoco Todo lo que usted Era Y Don Bosco Se iba y le decía Directamente Pepe Ese Y bueno Y le daba Pero no para hacer Figureti Ni nada De eso Queridos hermanos Sino que aquí Es esa convicción Como nos dice hoy La palabra De Dios ¿Verdad? Porque hemos Encontrado El tesoro Y andén Allá yujú Y no la tesoro No vamos A vender todo Porque este tiene Es de más valor Bueno Jesucristo Es el tesoro Es el valor Máximo Total Y absoluto Entonces Somos capaces De despojarnos En la historia También De la iglesia Generalmente Encontramos Muchos Incluso No sé La reina Alejandría Reyes Luis San Luis También ¿Verdad? Ellos Son capaces Después siendo reyes Y son santos ¿Verdad? Pero ¿Por qué? Porque Se dieron cuenta Que encontró Después El tesoro Mayor De lo que ellos Tenían en ese momento Y ahí se dieron cuenta Hay que hacer Tenemos que hacer Tenemos que procurar Porque Oye Esa cuá Así como la primera lectura ¿Verdad? Lo de Salomón Es para poder discernir Y para poder entender ¿Verdad? 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 Discernimiento Conocimiento Ah Aquí está el valor Entonces Todas mis energías Toda mi vida Para construir El reino de Dios Que así sea Que así sea ¡Gracias! 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 Gracias.